Seguimos. El cementerio rural Las Terreiras mantiene el escaso movimiento a pesar de la fecha. El encargado municipal del Campo Santo afirma que la concurrencia por lo general es escasa. Hoy está súper tranquilo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, muy poca gente porque el tiempo no ayuda. O sea, hoy está muy bajo el movimiento acá. No es común un 2 de noviembre lluvioso. ¿Cuántos años hace que no se veía uno? Pero desde que yo estoy acá, tres o cuatro años, nunca había pasado esto, ¿no? O sea, siempre venían, pero hoy un día que no ayudó y no ayudan, no viene la gente porque no ayudó. ¿Usted como encargado municipal aquí de este cementerio, cómo es el mantenimiento de la misma aquí? Limpieza, ¿no? Limpieza, pintura, este... Claro, lo que está a nuestro alcance, porque a veces por H o B no hay algún tipo de material, entonces no se puede hacer en el momento. Después se hace, pero no cuando se quiere, pero todo es así. ¿Y en los días normales, comunes, el movimiento es poco también? Sí, sí, sí. En el cementerio rural no la gente viene, pero no mucho. O sea, rural es... ¿Cuál es el horario justamente en el cementerio aquí en este caso? O sea, está siempre abierto, o sea, siempre está... Mi horario es de 7 a 1, pero siempre está... Siempre la gente viene porque está... Rural no hay un horario específico, ¿no? Mucha gente también viene después del 2 de noviembre, ¿no? Sí, y antes, vienen antes y después, justamente, en esta fecha vienen antes y después, no vienen el día. No sé, alguna descendencia o alguna creencia religiosa, capaz que el día no, pero antes o después. Está muy limpito todo, está muy bien organizado, está solo usted trabajando, ¿tiene alguna ayuda? No, no, soy solo, yo no más que el que hago mantenimiento, ¿no? ¿Viene trabajando normal, no ha tenido ningún inconveniente, gente de afuera que ha querido ingresar, algún rompimiento, algún hurto? No, 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 por suerte, en este tipo de casos, no, no, no ha pasado nada, por suerte, no. ¿Algún requisito para las personas que vengan justamente a visitar a sus familiares que están aquí, en cuanto al encendido de velas, el agua, por ejemplo? Con mucho cuidado, mucho cuidado, el encendimiento de velas y el agua, qué sé yo, como es el agua de la naturaleza, cae, pero no tenemos fuentes de agua y está, no, está todo bien, o sea, no hay muchas recomendaciones en las que el portón no dejar abierto, cosas así que a veces se dejan abiertos, estaba abierto y entran los animales que andan por acá, entran y estragan, no, es un perjuicio para el cementerio. Gracias. 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 Gracias.